Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir con esta parte de aprender referido a este tema de los alienígenes extraterrestres, lo que yo les comentaba anteriormente, ¿no? De que, ¿por qué creemos a veces? ¿Qué buscamos? ¿Para qué y por qué? Y deseamos que conectarnos con otra civilización. Y yo les comentaba al final del otro video, el asunto de que todo era muy tecnológico, pero el problema era que hay que cambiar al ser humano, que eso era importante. Ahora bien, ¿qué pasa? Miren lo que hace la ambición, el egoísmo, el espíritu de independencia de creerse las cosas de nuestra manera. Una vez escuchaba lo que decía un referido a este tema, una persona que decía, no, es que las civilizaciones extraterrestres no se van a meter, ¿por qué? Porque no quieren cambiar el curso de la historia. A ver, piensa un poquito, ¿cómo el curso de la historia? ¿Qué? ¿Acaso nosotros estamos destinados a un tipo de historia? La historia la va escribiendo uno cada día, y podemos cambiar la historia si cambiamos nosotros. Pero dicen, no, no podemos cambiar la historia como si nuestra historia, nuestro destino estuviera escrito. No es cierto eso. Porque cuando usted cambia, lo toco en uno de los temas que habla de la seguridad del ser humano, en otros aspectos, cambia la vida. Miren lo que pasó con el cinturón de seguridad. Cuando se inventó el cinturón de seguridad, ¿cuántas millones de personas salvaron su vida? Andando en un automóvil, o en un carro, como dicen en México, o en otros lugares. O sea, claro, uno dice, sí, lo que pasa es que el destino quiso, o alguien inventara. No, no es así. El cinturón de seguridad para que se salvara no es eso. No hay, ustedes saben que es una idea de los griegos, que decían que nosotros estamos atados por el destino y que alguien maneja nuestra vida. No, no es así. Porque cuando el ser humano cambia, cambian las cosas, cambia la comunidad, hay paz, hay tranquilidad, no hay ambición, no hay orgullo, no hay estafa, no hay esclavitud, no hay todo lo malo que ya conocemos. ¿Se da cuenta? Entonces, tratamos de buscarle esa vuelta porque no queremos hacer lo que nosotros nos dicen, sabiendo que está incorrecto. Porque uno dice, sí, yo hago las cosas a mi manera, pero no afecto a nadie. No es cierto eso. Entonces, nosotros cuando hacemos algo, depende de qué sea, somos responsables y podemos afectar a otra persona, hoy o mañana o en el futuro. Entonces, el asunto es un poquito más serio. Y todo tiene que ver con los principios morales en cómo encaminamos nuestra vida. Estamos hablando del principio universal, no le voy a hablar de religión ni nada, del principio universal, del principio básico, que hacen el mejoramiento de la vida de cada uno. Como yo les comentaba una vez en uno de los videos, cuando Jesús dijo, hagan a otros, le gustaría que lo hicieran a ustedes. Entonces, si los fabricantes de armas, los que trafican con drogas, los que contaminan a la gente con malos medicamentos, malas bebidas o mala alimentación, pensar en eso se acabarían los problemas, pero la ambición, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, hace que no les importe eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el asunto sigue siendo moral. Por eso, entonces, cuando nosotros pensamos que una gran civilización nos quiere venir a ayudar, nos va a ayudar, se presentarían un montón de problemas y hasta muchos no estarían de acuerdo, porque si esa civilización, como es avanzada, sabe que hay cosas que nosotros estamos haciendo mal, y nos dirían, miren, ustedes tienen que cambiar esto, porque esto les va a traer esta y estas consecuencias, como nos ha pasado a nosotros hace miles de años. Un ejemplo, estoy imaginando, uno diría, no, pero yo tengo mis derechos, yo hago las cosas a mi manera, ¿qué me vienen a enseñar de otro lado? Habría lo mismo, pasaría exactamente lo mismo que pasa ahora, porque el asunto no es tecnológico, el asunto es humano. Cuando uno cambia la forma de ser, cuando uno es mejor ser humano en todos los sentidos, mejor hijo, mejor padre, mejor abuelo, mejor trabajador, mejor gobernante, bueno, y todo lo que se le ocurra es algo mejor, y la gente viviría mejor, pero no es así. Entonces, nosotros buscamos esa salida, pero nos olvidamos de estas cosas, ¿por qué? Porque aquellas personas que siguen hablando de esto, y como dijo ese periodista hace muchos años, años 70, no se llega a nada, se olvidan de lo básico, que lo básico son aquellas cosas que nos ayudan a vivir mejor. También la tecnología nos ayuda, pero la tecnología mal aplicada, ya saben, se explota a otras personas, contamina el ambiente, contamina el agua, el aire, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es un asunto que hay que meditarlo, hay que reflexionarlo, yo acá en varios videos de tres minutos, se lo puse muy rápido, tal vez, pero es un asunto que hay que sentarse y reflexionar, porque usted piense, una vez que usted evalúa todo lo que ha visto, si le gustan estos temas, va a ver que no llega a nada, a nada concreto. Y nos vemos en el otro video. Chao, chao.